Aparicio, la tira Aparicio, cuidado con Preciado, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Ah! Se descuidaron y picó al vacío, Carlos Preciado metiendo su diagonal y a la salida de Carvallo. Factura el colombiano otra vez, se hace presente en el clásico, Carlos Preciado, Alianza Lima, le gana Universitario en el Nacional, 1 a 0. Ahora es claro el movimiento de Preciado, le pedían hace rato, se lo pedía a Jairo, que trate de aprovechar al máximo las diagonales, que las haga. Tiene la velocidad para ello. Preciado confunde a los dos centrales de la U, porque pica espaldas de Benincasa, y después hace casi casi una media vuelta y aparece por la espalda de un Duarte confiado, que pensaba que no aparecía nadie.